Este delicioso flan se prepara en 5 minutos, solo con 5 ingredientes y sin harina. Queda riquísimo. Caramelo líquido en el molde. 6 huevos grandes. 370 gramos de leche condensada. 300 mililitros de nata o crema para batir. Una cucharadita de esencia de vainilla. 150 gramos de queso crema. Bate un minuto y 700 mililitros de leche. Precalienta tu horno a 170 grados con calor superior e inferior. Vierte la mezcla en el molde. Tápalo y ponlo encima de una bandeja apta para horno con 2 centímetros de agua hirviendo a 170 grados una hora. Cuando lo saques del horno, guárdalo en el frigorífico 3 horas. Esta receta queda increíble. Hasta el próximo vídeo, amigos.